Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo muy bien. Bueno, ya lo habréis visto en el título del vídeo, hoy os quiero hablar de mi experiencia personal, qué es lo que hice yo para aprender a hablar en público y para no pasarlo tan mal, sobre todo. Entonces, una de las características de la carrera de pedagogía, sobre todo la presencial, obviamente, es que nos vamos a encontrar con muchos trabajos en equipo y con muchas exposiciones, ¿vale? Entonces, la verdad es que yo cuando me matriculé no tenía ni idea de que me iba a encontrar con esto y yo era una persona muy tímida, muy tímida, lo pasaba muy mal. También quiero matizar una cosa, creo que muchas veces tendemos a pensar que las personas que son más extrovertidas lo hacen mejor, que son mejores, por así decirlo, y creo que tenemos que defender más a todas las personas, pues, más tímidas. Yo me considero aún a día de hoy, por mucho que esté haciendo vídeos en YouTube, yo me sigo poniendo nerviosa, no tanto como en la universidad, pero me pongo nerviosa cuando hablo en público y, bueno, y no pasa nada y no creo que por eso lo haga peor, ¿vale? Entonces, creo que esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta y también quiero transmitir este mensaje de que estate tranquilo, tranquila, que no lo vas a hacer peor solo porque seas más tímido, ¿vale? No. Lo único que tienes que tener en cuenta, en algunos aspectos tienes que trabajar en algunas cosas que las personas más extrovertidas, que les da más igual, no tienen por qué trabajar previamente. Entonces, comentaros que a mí nunca me ha gustado hablar en público, las pocas veces que lo tuve que hacer en el bachillerato, pues, lo pasaba muy mal, me ponía muy roja, me ponía todo el pecho con... me salen como unas ronchas, no sé, lo pasaba muy mal, con taquicardia, con sensaciones incluso de pánico, de decir, me quiero ir, o sea, a este nivel, ¿vale? Incluso las veces que no había que exponer, simplemente tenías que presentarte delante de la clase. Yo siempre quería ser la primera porque si tenía que esperar a que tocara mi turno, o sea, para mí era una tortura. Pero bueno, a medida que pasaban los meses y los años incluso, es algo que, pues bueno, que tenía que enfrentarme sí o sí y que poco a poco fui mejorando, que poco a poco fui encontrando estrategias que hacían que yo no lo pasara tan mal, ¿vale? Y de eso pues va este vídeo. También quiero comentaros que en mi caso fue algo lento, que yo hasta cuarto seguía poniéndome nerviosa, ¿vale? No es algo que yo mejoré de un año para otro. A lo mejor tú sí, ¿vale? Puede ser, pero en mi caso no. Y también quiero transmitir esto, de que si ves que siempre lo pasas mal, no pasa nada. Es algo que es un hábito que vas adquiriendo con el tiempo, que tu cerebro tiene que acostumbrarse, que sabe que es algo que no le gusta, pero tú puedes trabajar en ciertos aspectos para intentar llevarlo mejor. Vale, ahora sí, os voy a decir cinco consejos que espero que os vayan bien. Igualmente, si tú también te pones nervioso o nerviosa, me gustaría saber en los comentarios qué es lo que haces tú para intentar llevarlo mejor. Vale, el primer consejo, que es algo que empecé a hacer, que me fue muy bien, es el hecho de empezar a levantar muchísimo más la mano en clase. Es decir, cuando el profesor hacía una pregunta abierta y todo el mundo estaba callado, yo levantaba la mano. Cuando simplemente el profesor o la profesora explicaba algo y tenía una duda, levantaba la mano y lo preguntaba. Muchas veces todas las dudas que tenemos nos las guardamos dentro de nosotros y simplemente pues no le hacemos caso, ¿vale? Yo me obligué a cada vez más levantar la mano y a participar en general en clase. Porque al final era una manera de exponerme un poquito más, porque al final cuando levantabas la mano, pues evidentemente todo el mundo te miraba, pero sabías que eran esos cinco segundos, diez segundos. No iba a ir a más. Igualmente yo empecé a trabajar el hecho de escuchar mi voz como, no a lo bajito, sino levantar la voz, preguntar delante de toda la clase, exponerme, exponerme a que todo el mundo me mirase, a que el profesor me contestara, bueno, a encontrarme en una situación de cierta incomodidad, pero menor a la de tener que estar exponiendo, ¿me entendéis? El hecho de estar en el centro de la atención por pocos segundos hacía que me empezase a acostumbrar a esa sensación, ¿vale? Y os aseguro que esto a mí me ayudó muchísimo, pues que muchísimo. El segundo consejo que te quiero dar es que practiques muchísimo. Yo lo que hacía siempre era que antes de una exposición, los días de antes, no solo el día de antes, sino que incluso la semana de antes, yo me proyectaba, o sea, en mi habitación, cerraba los ojos y me proyectaba delante de la clase, delante de todo el mundo, me imaginaba en esa situación y yo exponiendo. Y entonces, pues empezaba a exponer lo que tenía que decir, ¿vale? Trabajaba sobre todo en aquellos aspectos en los que me sentía más insegura, en aquellas frases o partes que tenía que explicar que no estaba del todo segura, las repetía muchas veces y sobre todo eso, me visualizaba en la situación de estar delante de toda la clase. Incluso esas cosas me ponían nerviosa, pero ya estaba empezando a trabajar y en visualizarme en esa situación, ¿vale? Para que mi cuerpo, mi cerebro, pues se fuese acostumbrando. Obviamente también poder exponérselo a alguien de tu familia, a amigos, a hacer incluso la simulación de presentación con tus otros compañeros, aunque eso puede ser un poquito más difícil porque puede ser que en el grupo haya alguien que le dé igual y piense que esté perdiendo el tiempo. Es un poco más difícil. Yo, si puedes, si tienes un buen grupo de trabajo, puedes intentar exponerlo, si no, puedes trabajarlo contigo mismo en casa, con tus familiares, con tus amigos, contigo delante del espejo, pero repetirlo, practicarlo cuanto más. Otra cosa que me ayudaba muchísimo también como tercer consejo es que la parte de la presentación, el PowerPoint en sí que yo tenía que exponer, sí que intentaba sí o sí hacerlo yo, ¿vale? Sé que a lo mejor puede parecer obvio, pero sí que me encontré a lo mejor en situaciones que a lo mejor una persona del grupo empezaba a hacer el PowerPoint y decía, venga, vaya, ya que estoy lo acabo yo. Y es del plan, no, mi parte la quiero hacer yo porque yo sé lo que voy a escribir, sé qué palabras clave voy a poner, qué serán las que me van a ayudar como a dar soporte en mi exposición. No sé, como hacer lo tuyo, ¿vale? Pensad que el PowerPoint, el precios, o sea, toda la parte digital que nos apoya es un complemento, es un apoyo, es una ayuda que nos da para sentirnos más seguros y más seguras a la hora de exponer. Entonces es muy importante que eso lo hagas muy tuyo, ¿vale? Que incluso utilices, yo qué sé, imágenes, colores que a ti te gusten, cosas que te animen a sentirte más segura y más tranquila a la hora de exponer. Como cuarto consejo, que sé que no siempre es posible, yo te aconsejo que hagas un trabajo, una exposición de algo que a ti te encante, de algo que realmente te apasione, de algo que realmente te mueva por dentro. ¿Por qué te lo digo? Porque yo, a lo largo de mis cuatro años en la universidad, pude entender que no tenía nada que ver cuando yo tenía que exponer, porque sí con cuando yo tenía que exponer por cosas que realmente me apasionaban. Por ejemplo, cuando hice mi exposición de trabajo final de grado y de máster, yo sí estaba nerviosa, pero era como... Sentía tanto orgullo por mi trabajo y lo pasé muy mal. Tampoco fue simple, tampoco fue... Ah, no, es súper fácil. No, no, yo lo pasé mal. Pero al final tenía sentido mi trabajo, ¿no? Entonces cuando tuve que exponerlo, era como exponer algo totalmente mío que me motivó con el que sufrí mucho, con el que le dediqué tanto tiempo que dije, pero si es que esto es mi trabajo. O sea, es que estoy tan segura de esto que al final de exposiciones, que las dos exposiciones, tanto del máster como del grado, me fueron súper bien. En cambio, cuando tenía que hacer exposiciones de trabajos que a lo mejor la idea no fue mía o era algo que no me interesaba mucho, era como que me costaba mucho más ser natural, estar tranquila a la hora de exponer, porque era algo que realmente no me interesaba mucho. Entonces, te lo comento porque dentro de lo que puedas, dentro de las posibilidades, intenta hacer trabajos, exposiciones de algo que sabes que te apasiona. Vale, y como último consejo que te quiero dar más, quizás desde el punto de vista psicológico, es que no te resistas. Es decir, no estés siempre pensando es que no me gusta, es que no es lo que quiero, es que lo odio, es que me voy a poner roja, es que me van a mirar todos. Deja de quejarte tanto por el tema de tener que exponer. Acéptalo. Sabes que es algo que vas a tener que hacer y intenta darle una vuelta de decir, me pongo roja y ¿qué? Todo el mundo en algún momento le tiembla la voz, se pone un poco más rojo. Es normal, yo me tapaba con el pelo, me ponía camisetas con el cuello alto para que no se vieran las ronchas en el pecho. O sea, intentaba buscar maneras para que se notase cuanto menos la parte, mi parte, como mi cuerpo exponía que yo no estaba cómoda. Y por ejemplo, el simple hecho de tener el cuello alto me hacía sentir mucho más segura. Pues tú, si sabes que te pones roja, pues eso, puedes intentar taparte un poco con el pelo o simplemente ya está, es lo que hay. O sea, es que no puedes hacer nada. Sobre todo, deja de darte tantos inputs negativos de, es que lo vas a pasar fatal, lo voy a pasar fatal, es que no me va a gustar, es que me va a pasar esto, me va a temblar la voz. No, o sea, imagina que tú tuvieras al lado una persona, tu mejor amigo, tu mejor amiga, que te dieses esos inputs constantemente. ¿Tú qué pensarías? Porque persona más tóxica, ¿no? Déjame en paz, ¿no? Pues intenta no ser esa persona tóxica contigo misma, intenta ser tu mejor amiga, intenta decirte lo que a ti te gustaría que te dijesen. Lo vas a hacer bien, te pones roja, no pasa nada, te tiembla la voz, pues bueno, hoy te tiembla la voz, mañana te temblará menos. ¿Te sientes insegura? Practica más, o sea, date esos inputs positivos para que al final lo vivas cuanto más natural posible, ¿vale? Porque al final solo es una exposición, o sea, piensa en eso, después de ti van a venir más personas, antes de ti seguramente habrán otras personas, nadie se va a acordar de eso, para ti es algo súper importante, pero es que a las demás personas realmente le da igual, son esos 10, 15, 20 minutos que la persona te va a estar mirando, pero es que luego vuestra vida va a seguir como antes, es que realmente no tiene tanta importancia como creemos que la tiene. Igualmente os quiero comentar que cuando empecemos a trabajar en estos aspectos de hablar en público, de cómo exponer de la mejor forma, todas estas cosas nos van a ayudar mucho cuando empecemos a trabajar, ¿vale? Porque nosotros y nosotras pedagogas tenemos que trabajar con personas, tenemos que hablar, tenemos que comunicar constantemente, ¿vale? O sea que aunque estés haciendo la carrera online y digas, bueno, es que este vídeo a mí no me sirve porque yo ahora lo estoy haciendo online, si lo estás haciendo online pero cuando empieces a trabajar se va a notar mucho esas personas que han trabajado en sí mismas y en su manera de exponerse, en su manera de venderse, en su manera de comunicar con aquellas personas que este aspecto no lo han trabajado, ¿vale? Si tenemos, una de las características de nuestra profesión es justamente nuestras habilidades, comunicativas y de escucha activa. Entonces, trabaja en ellas, ¿vale? Sé que es difícil pero bueno, mírame a mí, yo ahora sigo pasándolo mal pero me gusta, o sea, es que me gusta hacerlo sobre todo cuando son de temas que obviamente me encantan, soy la primera en decir, estoy aquí, ¿puedo hacerlo yo? Y si me hubiesen dicho esto hace cinco años hubiese dicho, esa persona no soy yo. Entonces, nunca se sabe. Yo lo que te aconsejo es que lo vayas trabajando porque es que te vas a encontrar en situaciones en las que vas a tener que simplemente aprender a comunicar bien delante de gente, ¿vale? Así que cuéntame, ¿qué es lo que haces tú para no pasarlo tan mal al hablar en público? Estoy segura que a mucha otra gente le podrá servir aparte de los cinco consejos que os he dado. y ya que estoy pues te voy a dejar aquí al lado otro vídeo mío para que lo puedas ver y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao, gracias por ver el vídeo.